El avión que transportaba al equipo de fútbol de Chapecó, Brasil, se estrelló contra un cerro y 71 personas fallecieron. Solo seis lograron sobrevivir. El fatídico hecho marcó la historia del fútbol para siempre. En ese sentido, el periodista y corresponsal de CNN en español, Francho Barón, lideró un equipo de investigación sobre la tragedia aérea. ¿Por qué hacer un documental sobre la tragedia del Chapecóense? Básicamente porque tras el accidente un equipo de CNN determinó que las... Diferentes autoridades implicadas en la investigación, de Brasil, Colombia y Bolivia, respondieron ante el trauma de la tragedia que habían vivido los familiares de las víctimas, con algo un tanto evidente, que fue básicamente que el avión se quedó sin combustible, y que por tanto la responsabilidad era de la tripulación que estaba a bordo, una cosa que es rigurosamente cierta. Pero nosotros entendimos en ese momento que había un contexto mucho mayor que rodeaba, sobre todo el historial y los antecedentes de esta aerolínea, el por qué se llega al extremo de que un avión se estrelle en gran medida por una falta de combustible. Este fue el punto de partida que nos hizo entender que había preguntas que no estaban respondidas, fue solamente la falta de combustible o la omisión por parte de las autoridades. Había además personajes ocultos en esta historia, el documental sin duda será difícil de ver, hablas con sobrevivientes como Jackson Follman, ¿cómo manejaste eso? ¿Cómo te podrás imaginar? Somos periodistas pero ante todo somos seres humanos, uno no puede... En una circunstancia como esta quitarse la coraza y el traje de periodista, o mejor dicho mantenerlo puesto, firme e inamovible durante todo el tiempo, sobre todo en ese periodo en el que estuvimos en contacto muy prolongado con sobrevivientes y familiares de víctimas de Chapecó, en lo personal tuvo un impacto enorme, no solo para mí, pero para el resto del equipo que trabajó conmigo. Era un día detrás de otro escuchando de primera mano verdaderas tragedias personales, familias destrozadas, hijos con la mirada perdida sin poder entender el por qué, sin conseguir asimilir el alcance o el impacto de lo que había sucedido, a mí en lo... Particular me ha dejado una cicatriz que todavía hoy sigue supurando, es una herida que me acompañará por el resto de mi carrera y sin duda alguna ha sido uno de los contextos más tristes en los que me ha tocado trabajar. Particular. 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 Particular.